Música Este 13 de mayo y el marco del mes mariano nos trae la iglesia a la memoria de Nuestra Señora en la Advocación de Fátima pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que oremos por los enfermos, por las familias por tantas personas con alguna necesidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor quien ha resucitado entre los muertos esté con todos ustedes hermanos para celebrar dignamente el Santo Sacrificio Eucarístico reconozcamos los pecadores yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad Oremos, oh Dios que constituiste la madre de tu hijo, también como madre nuestra, con senos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, podamos promover más eficazmente el reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido al Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces, dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se usará por añadidura. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido Sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia Recuerden lo que les dije No es el siervo más que su amo Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Palabra del Señor Este 13 de mayo, la iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Fátima Quien se apareció a los tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en Cova de Iría, Portugal En el año 1917 Aunque se suele hablar de la aparición de la Virgen de Fátima En realidad fueron seis veces en la que María se apareció a los pastorcitos Lucía y sus primos Francisca y Jacinta Marto Vivían en el pueblo de Fátima Y trabajaban como pastores en los rebaños de sus familias El 13 de mayo del año 1917 A los tres niños se les apareció la Virgen Que les dijo, entre otras cosas Que regresaran durante los próximos meses Todos los días 13 a la misma hora La Madre de Dios también reveló a los niños en su segunda aparición Que Francisco y Jacinta morirían pronto Y que Lucía sobreviviría Para dar testimonio de las apariciones Son Lucía dos Santos Falleció el 13 de febrero de 2005 En la tercera aparición de la Virgen El 13 de julio A Lucía se le reveló el secreto de Fátima Según los informes Se puso pálida y gritó de miedo Llamando a la Virgen por su nombre Y hubo un trueno Y la visión terminó El 13 de agosto Día en que debía darse la cuarta aparición Los niños llegaron a Cova de Iría Pues fueron arrestados por el administrador Así el encuentro con la Virgen Ocurrió el 19 de agosto En un lugar llamado Validos Los pastorcillos volvieron a ver a la Virgen María El 13 de septiembre en Cova de Iría En la última aparición El 13 de octubre de 1917 Ante miles de peregrinos Que llegaron a Fátima Se produjo el llamado Milagro del Sol Según los testimonios Luego de la aparición de la Virgen A los pastorcitos Se pudo ver al Sol temblar En una especie de danza Francisco y Lucía murieron pronto Y Jacinta murieron pronto Lucía se hizo religiosa Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones La tercera parte del secreto de Fátima Fue leída por varios papas El secreto se mantuvo con el obispo de Leira Hasta el año 1957 Cuando fue solicitada Junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía Por la congregación para la doctrina de la fe en el Vaticano Según el cardenal Tarcicio Bertone El secreto fue leído por San Juan XXIII Y San Pablo VI San Juan Pablo II por su parte Pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto Tras el intento de asesinato Que sufrió el 13 de mayo de 1981 Después de leer el secreto El Santo Padre se dio cuenta De la conexión entre el intento de asesinato Y Fátima Fue la mano de una madre Que guió la trayectoria de la bala Así lo detalló San Juan Pablo II Y San Juan Pablo II decidió que se hiciera público En el año 2000 Las claves de los secretos de Fátima Tienen como dos vertientes Y es el arrepentimiento y la conversión El entonces cardenal José Ratzinger Que era perfecto de la congregación para la doctrina de la fe Señaló que la clave de la aparición de Fátima Es su llamado al arrepentimiento y a la conversión Las tres partes del secreto de Fátima Sirven para motivar al individuo al arrepentimiento Y hacerlo de manera contundente Así lo aseveró en su época El Papa Emérito Benedicto XVI La primera visión del secreto Es una visión del infierno Sí, es para muchos la más importante Porque revela lo que les esperan las personas Después de la muerte Si no se arrepienten de sus pecados Y no se convierten La segunda parte del secreto Es sobre la devoción al inmaculado corazón De la Virgen María Así pues a grandes rasgos Hacemos una referencia a la Virgen de Fátima Y qué bueno que en este mes de mayo Que celebramos también la advocación de María Osciladora Nosotros pudiéramos acrecentar Ese amor profundo a la Santísima Virgen María Y recordemos la conversión El arrepentimiento Y muy bueno que nosotros también como creyentes Podamos cada día Dinamizar el rezo del Santo Rosario En nuestros hogares El rezo del Rosario Que une a tantas familias Con tanta melancolía y tristeza Hombre recordamos Esas familias de antes Que se reunían en torno Al Santo Sacramento De la Eucaristía Y al rezo del Santo Rosario Hoy encontramos Muy pocas familias Que se reúnen en torno al Rosario Recuerden que El demonio No tolera el rezo del Santo Rosario Que las familias sean bendecidas Por el amparo de la Virgen María En la advocación De Nuestra Señora de Fátima Y hoy también oramos Por tantos enfermos Por tantas personas Que están pasando por necesidades Por los privados de la libertad Que a través de la Virgen María Nuestras plegarias oraciones Sean llevadas hasta el Señor Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ponemos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y el de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre Santo La ofrenda de nuestra humildad Que alegres te presentamos Al celebrar la conmemoración De la Virgen de Fátima Y haz que llegue a ser Para nosotros Asociados al sacrificio de Cristo Consuelo en este mundo Y eterna salvación Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es digno y justo En nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor Señor en todo tiempo En todo tiempo Pero principalmente Las virtudes del cielo Las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Señor Hosana Hosana Él el cielo Os harán las alturas Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Como dice en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y con senos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalece la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe La esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos A contemplar la luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Con el Señor Estamos en llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedenos La paz de nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Y el poder y la gloria Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre De Cristo Guarda mi alma Para la vida eterna Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Alabaré, 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 alabaré A mi Señor Alégrate Virgen Madre Porque Cristo ha resucitado del sepulcro Aleluya Oremos Alimentados con los sacramentos pascuales Te pedimos Señor Que quienes celebramos la memoria de la Virgen de Fátima Manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal Por Jesucristo nuestro Señor Consagrémonos a la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba De mi filial afecto A vos consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Hay una palabra a todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre bondad Guardadme Defendedme Como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Gracias a Dios Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traernos la paz Que ha venido América Que ha venido América Y es por eso que los colombianos Y es por eso que los colombianos La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre Madre de bondad La llamamos madre La llamamos madre La llamamos madre Madre de bondad La llamamos madre La llamamos madre Gracias.